Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambia la navegación del sistema en tu opa 15S. Para eso hay que entrar en ajustes y ahora bajamos la lista y entramos en herramientas prácticas y aquí tenemos botones de navegación. Aquí vemos que tenemos establecidos los botones, pero también podemos establecer los gestos de deslizamiento pulsando aquí y con esto se desactiva la barra de navegación. Y es todo, muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.